Al menos seis semáforos de la Colonia 5 de Diciembre fueron puestos a trabajar con luz roja y amarilla intermitente, por lo que existen quejas de ciudadanos y automovilistas al convertirse en cruces peligrosos, sobre todo para las personas de la tercera edad y los niños. Paulina Consuelo, vecina de la Colonia 5 de Diciembre, señala que se ha vuelto un cruce peligroso. El diario pasamos de la mañana con los niños a la escuela y nos sirven los semáforos. ¿Desde cuándo nos sirven? Desde el viernes pasado. Hay mucha gente mayor que no se fijan pues porque los carros pasan como alma del diablo y no se paran y nomás se le pasan como la humedad. Pues que nos arreglen los semáforos y que nos arreglen la calle, que nos quiten los agujeros. Y les pido que por favor que nos hagan una, que nos pinten las baches de las banquetas para que se vea Vallarta limpio, para que venga más turismo, Puerto Vallarta. Al respecto del subdirector de tránsito municipal, el teniente Pedro García solo indicó que es una modalidad de trabajo, por lo que los semáforos sí funcionan, pero así los programó el gobierno municipal. Los semáforos en cuestión son los que se encuentran en el cruce de las calles Colombia y Argentina, Jesús Langarica y Perú, Argentina y Perú, Uruguay y Colombia, Venezuela y Perú, entre otros. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.